En el caso de las hidras, o los celenteros en general, o los nidarios también conocidos. Señor Fuentes, pregunta. No, profesor, no me equivoqué. Ya, no se preocupe. Entonces, vamos ahí. Ya, un poco, no recuerdo si hablamos sobre el periósteo y el endodostio. No recuerdo si hablamos de eso, porque justo se acabó la hora. Bueno, con todo les comento. El periósteo viene a ser una capa que está formada de tejido conectivo que está fuera del hueso. Es como una especie de membrana que está fuera. Eso lo hace para unirse al músculo. Entonces, no se olviden, periósteo es una membrana que está fuera del hueso y que sirve para unirse frente al músculo. El tejido conectivo es tejido conectivo. Y el endodostio es un tejido interno del hueso que está rodeando la médula. Entonces, viene a estar revistiendo el interior del hueso, de la médula. O sea, por ejemplo, en mi tibia que me rompí, me imagino que la médula se me escapó bastante. Bueno, no sé cómo, pero supongo que es la médula del hueso, ¿no? Debe ser horrible esa imagen, que no me acuerdo, por suerte. Qué suerte. Ya, ¿qué más? Los huesos, todos los huesos tienen un tipo de venación para poder mandar nutrientes. Y las venas largas se llaman los canales de Havers. Ya, son vasos sanguíneos. Si son longitudinalmente, se llaman vasos de Havers o canal de Havers. Si van transversalmente, como escalera, como que fuera un peldaño de una escalera, se llaman canales de Bollman. Ya, aquí está. Básicamente, eso es lo que les quería contar. Creo que un poco hablamos de anterior clase. No se olviden que los huesos tienen dos partes. Una parte que es hueso compacto, que es una parte dura. Y la otra, que es hueso esponjoso, que está en la parte interna del hueso, más cercano a la médula. Ya, entonces, los espacios que están dentro del hueso se llaman trabéculas o cavidades, bueno, trabéculas se les llama. Que es como un espacio ahí que está medio esponjocito. Bueno, vamos a ver ahora sí el siguiente tema. Estamos con el tiempo justo, así que voy a tratar de hablarles un poquito más. Rayos, este gráfico está un poco movido. Bueno, vamos a intentar hacerlo sin ningún inconveniente. Ahorita vamos a hablar un poco sobre sistemas musculares, que sería nuestro segundo tema. Ya hablamos un poco sobre los tipos de músculos en el caso de nosotros, ¿no? Que eran los músculos estriados, los que están pegados a los huesos. Los lisos, que son involuntarios, que serían del aparato digestivo, por ejemplo. Y el tipo de músculo que es en el corazón, que sería el otro tipo de músculo, ¿ya? Ahora, en este gráfico, voy a ver si pongo escape para irnos a arreglar el gráfico, que se pueda ver bien, ¿no? En este gráfico que están viendo ahorita, voy a un poco mover esto hacia acá para que se vea bien. Movamos un poquito más, es más. Y agrandemos las letras. ¿Qué tal, profesor? Hola, Moncayo. ¿Cómo te trata la vida? Señor Moncayo. A ver, listo. Ahora sí pongamos F5 y vámonos para esa parte. Está doy fea esa diapositiva. Ya les paso las diapositivas igual ustedes para que tengan. Para que me recuerden, ya que no sé qué vaya a pasar el año siguiente. Ok, listo. Organización de las fibras musculares. Entonces, vamos a ver qué es o cómo estarían conformados los músculos. Primero, las unidades musculares como tal, o sea, las unidades de músculo, funcionales y estructurales, se les llama sarcómeros. Ya, entonces, el sarcómero viene a ser una unidad muscular. Y está compuesto por microfibrillas. Se llaman así, microfibrillas. Entonces, aquí ustedes pueden ver en el gráfico. Voy a escribir acá. Esperen un momento. Admitir a los niños. Ustedes pueden ver en este gráfico, ya. Que va a haber una fibra que está abierta. Entonces, vienen a ser como que fueron tubitos los músculos. Son unos pequeños tubitos, ya. Y los sarcomas, o el sarcómero en sí, está dividido por unas líneas que se conocen como el nombre de línea Z. Entonces, fíjense. Aquí tengo el borde, una línea Z. Y acá tengo el otro borde que también se llama línea Z. Entonces, viene a estos llamarse a esta unidad. Limitada por dos líneas Z, se le llama sarcómero, ya. ¿Qué más podemos encontrar en los músculos? Una membrana que está rodeando al músculo que se llama sarcolema. Entonces, el sarcolema viene a ser una membrana de células musculares que rodea a un sarcómero, o a los sarcómeros en sí, ya. Básicamente eso. Entonces, ¿qué más les tengo que decir? Vamos ahora sí al sarcómero. Entonces, fíjense en el gráfico. Si están viendo el número, ¿no? No tengo el lápiz, por eso me toca con el mouse. Entonces, tenemos el sarcómero que está dividido en algunas zonas. Por ejemplo, le llaman línea Z, que sería la unión con otros sarcómeros, línea Z. Y en la parte intermedia dice banda A, ya. Si ustedes se fijan, acá también dice banda I. Entonces, tenemos algunas ondas. Tenemos la línea Z, la banda I, y ven la banda A, la banda I. Entonces, ¿qué diablos es cada una de esas cosas? Bueno, ya les explico. No se preocupen. En la parte de acá abajo, ustedes tienen un gráfico. Voy a ver si subo esto para que puedan ver. En la parte de acá abajo, tienen un gráfico en donde se ve lo mismo. Las microfibrillas unidas dentro del sarcómero. Las microfibrillas vienen a ser proteínas. Entonces, hay proteínas específicas que se contraen. Las proteínas que se contraen dentro del músculo son dos. La miocina y la actina. ¿Ya? La actina se llama también filamento delgado o fibra delgada, porque realmente parece cabello. Y la fibra gruesa o la fibra tuca se llama miocina. Entonces, voy a señalarles en el gráfico que están viendo ustedes cuáles serían cada cual. La fibra gruesa es esta de aquí. Si se dan cuenta, esta es esta de aquí. Esta fibra gruesa se llama miocina. Y la azul se le llama actina. ¿Ya? No sé si tengan preguntas hasta ahí, porque esto es un poco complejo. Les voy a pedir que tengan un cuaderno para anotar, o si es que tienen algo para anotar, porque realmente es un poco complejo este tema para poderles ir despacio explicando. Entonces, les vuelvo a preguntar a ustedes, el filamento delgado de proteína o fibras o microfibrillas, ¿cómo se conoce dentro del músculo? ¿Actina o miocina? ¿El delgado? Actina. Actina. Aquí está. Verán, esa es pregunta de prueba, hombres. ¿Ya? Tenemos dos tipos de proteínas estructurales en los músculos. Actina y miocina. ¿Pero usted puede repetir eso por ti? ¿Quién eres? Cárdenas. Señorita Daniela. La miocina es el filamento grueso. Y la actina, el filamento delgado. Ustedes pueden ver aquí, está escrito. Es más, les escribí para que puedan ver. Otra cosa, estoy grabando la clase, así que puedo mandarles el audio también. Solo quiero que pongan atención nada más. Ahora, ¿por qué se llaman...? Bueno, la fibrina, ya. Listo, no hay ningún problema. Ahora, ¿tú, tú, 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 dónde nos quedamos? Fibra muscular estriado se encuentra delimitada por dos zonas. La zona Z y la zona A. Ya, entonces tenemos sonda A y zona Z. Primero, no se olvidarán, cada sarcómero tiene límites. Entonces, un sarcómero va a tener un borde llamado línea Z y al otro lado tendrá el borde línea Z. Y en la parte interna tendrá una zona llamado la zona A. Se conoce con el nombre de zona A esta región porque se le llama anisótropa a la luz polarizada. Suena raro, ¿no? Anisótropo a la luz polarizada. Ahora saquen un lápiz y un cuaderno para que anoten qué significa anisótropo a la luz polarizada. Anisótropo significa que refleja la luz polarizada. Anisótropo significa que refleja la luz polarizada. Ya notaron individuos. Eso va a ser la pregunta de una pregunta de prueba. Puede ser, tú sabes. Anisótropo significa que esta puede reflejar la luz. Entonces, si yo veo un microscopio, a través de un microscopio, la luz del microscopio refleja la luz, o sea, le hago atravesar la luz a la muestra, ¿no? Se va a ver en el ocular, en el objetivo, que yo veo una zona oscura. ¿Por qué voy a ver una zona oscura? Porque esa zona lo que está haciendo es reflejando la luz. Así que la zona anisótropa o zona A se ve oscura en el microscopio. Y la banda I significa que es isótropa a la luz polarizada. Isótropo significa que deja pasar la luz. Que deja pasar la luz polarizada. ¿Ya? Entonces, ¿en dónde está la región I? La región I está cerca de la línea Z. O la banda I. La banda I está cerca de la zona de la línea Z. ¿Ya? Preguntas, niños. Está un poco complicado explicarles por aquí, por el... O sea, profe, la anisótropa, la luz polarizada, está como que en la mitad. Está cerca de la mitad. Pero lo que quiere decir es que ustedes cuando ven una muestra de tejido en el microscopio, no van a ver las líneas Z. O sea, ni fregando ven las líneas Z, ni nada. Solo ven manchas. Manchas claritas y manchas oscuras. Manchas claritas y manchas oscuras. Entonces, lo que se ve en oscuro, en el microscopio, es porque está reflejando la luz. Y eso se le conoce como zona anisótropa. ¿Ya? Entonces, por eso se llama banda A. Banda A o banda anisótropa. Significa que refleja la luz. Y esta región es importante porque tiene elementos... ¿Y cómo es? Perdón, pregunta. Pregunta, amigo. Tierno. ¿Y cómo es que ven las líneas? Si dice que no se ven. Claro. No se ven las proteínas como tal, pero se ven manchas oscuras. En un corte de microscopio se puede ver. Manchas oscuras y manchas claras. Diferencia por manchitas. ¿Cómo manchas se ven? Como que fueran... En su libro de biología, no sé si pueden abrir... Bueno, ahorita no, pero después pueden abrir el libro de biología. Y van a ver esto como un gráfico de colores. Como que fueran franjas. Franjas de colores. Entonces, una franja clara, una franja oscura. Una franja clara, una franja oscura. La franja oscura viene a ser porque tiene filamentos gruesos. Entonces, ¿cuáles son los filamentos gruesos? Miocinas. Entonces, significa que la miocina refleja la luz. ¿Ya? Y la actina deja pasar la luz. Esto se supone que en microscopio debemos ver. Sería una práctica de microscopía esto. Para que ustedes reconozcan las bandas Z y las bandas A. Pero bueno, ya no sé. Pregunto ahora para ustedes. ¿Qué es luz polarizada? Ya ven que no preguntan nada ustedes. Ahora les pregunto yo. ¿Qué es luz polarizada? ¿Qué será? Luz que no pasa. ¿Qué está pasando? Tiene que pasar pues la luz polarizada. ¿Pero qué será? ¿Que viene del polo norte o qué? No. ¿Luz negra? ¿Polo sur viene? No, no va a ser luz negra. Pues no, es imposible. Verán, la luz... Son las ondas, profe. Ya, es un tipo de onda. Si están buscando en internet ahí hechos los inteligentes, se están demorando. Sí, profe, estoy viendo porque no sabía que era. Ya les explico. Verán, si ustedes cogen y prenden la luz de su cuarto, ¿la luz en qué direcciones está yendo? A todos los lados. Correcto, en todos los planos de la luz, ¿no? O sea, sería arriba, abajo, izquierda, derecha. Se le llama luz polarizada porque va en una sola dirección de un plano. Entonces, yo estoy enfocando esa luz para que apunte a un solo sitio. A eso se le llama luz polarizada. Entonces, ¿pueden darme un ejemplo de luz polarizada ustedes? ¿El sol? ¿El luz del sol? El sol está mandando... La del microscopio, profe, la que pasa por el... Mira, primero con la de... Creo que era el señor... ¿Cómo se llama? Evander, olvidé. Marlon, creo que era. El sol siempre manda la luz a todos lados, amigo. Entonces, donde tú estés, te va a llegar la luz. En la Tierra no se ve así porque la Tierra está girando. Ya, eso es aparte. ¿Qué luz puede ser el microscopio? Otro que no sea el microscopio. Una linterna, profe. Bien, muy bien. ¿Algún luz? Un láser, profe. Un láser, bien. Un láser, la linterna. Eso es luz polarizada. Significa que yo direcciono la luz que atraviese algo. No se olvidarán nunca. Entonces, si yo dejo pasar luz polarizada a través del músculo o de un tejido muscular, un sarcoma, yo voy a ver que hay zonas que van a dejar pasar la luz y hay zonas que no dejan pasar la luz. Si no dejan pasar la luz, a esa zona se le llama anisótropa. O también banda A. ¿Qué tipo de microfibrilla se encuentra en la zona A? Pregunta. ¿Miosina o actina? Aquí. Miosina. Correcto, miocina. Muy bien. ¿Por qué la actina es fibra delgada que deja pasar la luz? Sería zona blanca. Ahora, en microscopía, esa sería la práctica. Observar a través del microscopio y identificar la miocina y la actina de las fibras musculares de tejido, no sé, de chanchito, de res. Lamentablemente no podemos hacer la práctica. Les queda pendiente si en tercero nos vemos, ya. Entonces, ya. Listo con esto. ¿Qué tipos de proteínas vimos? Dos. Son con T, con tracción. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Alguna pregunta con respecto a este gráfico? En el libro tienen el gráfico para que puedan repasar, ya. Porque puede ser que yo les pregunte el gráfico y que ustedes digan en dónde está la miocina, la actina, la zona Z y la zona A. O la banda A o la banda Z. O la banda I, que sería la isotropa. Y la isotropa que deja pasar la luz. Ya entonces revisarán el gráfico del libro. El cuestionario va a ser por claro. Claro. Ahí. Ya. Ahora vamos a ver las proteínas de las microfibrillas o miofibrillas que están dentro del interior de los músculos. Son de tres tipos. Las primeras son contractiles. Ya vimos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las proteínas contractiles? Músculo. Niocina y la actina. Niocina y actina. Nada más. Vamos a ver también que hay proteínas reguladoras. Las proteínas reguladoras hacen que el músculo se contraiga, o sea, que se contraiga no de golpe como un resorte, sino que vaya despacito contrayéndose. Porque puede o que vaya de golpe también puede ser, ¿no? Y también tenemos proteínas estructurales que van a hacer que se unan en las bandas Z, por ejemplo. Banda Z con la banda Z del otro sarcómero van a unirse para formar un tejido muscular más completo. Entonces vamos a ver cuáles son. Miosina y actina. Ya vimos. Miosina es filamento grueso. Aquí está el gráfico. Entonces se ve así. Se ve un montón de tubos conectados. Eso es miocina. Y la actina se ve como que fueran unas pelotitas en una delgadita. Nada más. Así es nada más. Esto es la diferencia. La delgada es actina y la gruesa es miocina. Entonces, por ejemplo, alguien que quiera decir yo la tengo gruesa dice yo la tengo miocina. Ahí es chiste de inteligentes nomás. Bueno, pero perdón por el chiste guaco. Vamos con las reguladoras. Las reguladoras van a hacer que la proteína, la miocina y la actina se contraigan suave o más rápido podríamos decirlo. Entonces tenemos dos. A una se le llama troponina que están aquí, fíjense, son como unas bolitas en la línea delgada. Esta vendría a ser la actina. Entonces la actina no se olviden que es pequeñita y están como unas pelotitas. Y la otra se llama tropomiosina que vienen a ser unas líneas largas como que fueran como que en el cabello se hicieran una trenza y le pusieran un cordón. Entonces sería como que estuviera rodeando la actina. Nada más. Vamos a ver otra. No es tan importante. Lo que quiero que se aprendan aquí es las proteínas que son contractiles que son las dos, miocinactina, las que son reguladoras, la troponina y la tropomiosina y las estructurales que si desean después les paso a las diapositivas y leen esto que ya vendría a ser una función estructural. Por ejemplo, estas vienen a delimitar lo que serían zonas Z de zonas Z o línea Z de línea Z. Significa que son las que pegan a los sarcómenos. Pero tenemos cuatro tipos en este caso. Tenemos la titina, la miomecina, la nebulina y la distrofina. Esto se ve bueno, después ya cuando estén en la universidad y estudian medicina les tocará aprender sobre esto. Por ahora no es tan necesario. Por lo pronto necesitamos solo saber qué son proteínas estructurales, los nombres y principalmente la miocina y la actina porque estas sí son necesarias como a no ser. No sé si tengan preguntas, chicos. Preguntas. Verán que se acaba el año y después ya no me ven a mí. ¿Quién sabe si es la segunda despedida del profeta? Preguntas, niños. Ya me he de morir y después no les he de contestar. Me he de borrar el Facebook y me diré Argentina en bicicleta. No, profe. ¿Qué dice Maela? Usted es chévere. No tienen preguntas. Ya, pasamos la siguiente. Ya, bueno, músculos, es bastante complejo estudiar músculos. Es muy complejo estudiar músculos. Me parece que hay más de 600 músculos en el cuerpo humano. No recuerdo el número, pues son como 600, creo. preguntas por acá. Hablarán, Quedarán ahí con el chat después de clases le puedo preguntar algo, claro. Pero depende, o sea, yo no tengo plata, amigos, es que es plata y si no tengo, no te puedo ayudar. Ah, de lo que manda, bueno, el gráfico que manda ayer. Bueno, me preguntas nomás, no hay problema. Vamos a hablar de la locomoción. Locomoción es la forma como los animales se mueven. O sea, todo organismo heterótrofo tiene que moverse, eso vimos en octavo. Ya, eso sería tropismos o taxismos, ¿sí se acuerdan de eso? Sí, genial. Entonces, cuando un organismo se mueve de un sitio a otro, bueno, vendría a ser un desplazamiento. Entonces, a eso se le llama locomoción. Hay diferentes tipos de locomoción. Aquí estamos viendo que los cefalópodos expulsan chorros de agua porque usan un aparato llamado sifón. Eso ya vimos, hasta en la prueba se jalaron algunos. Entonces, absorbe agua y por el sifón bota un chorro de agua. Aquí vemos unos animales que son marinos que todos usan aletas. En el caso de los crustáceos utilizan una zona llamada la zona caudal que son como unas placas que les permiten moverse con los movimientos del abdomen. Entonces, el abdomen lo mueven hacia arriba y hacia abajo y se mueve el camarón hacia cualquier lado o la langosta. Entonces, no hay ningún inconveniente con esto. Ya, algunos artrópodos marinos poseen patas, entonces también pueden moverse por medio de patas. En el suelo, pues ya sabemos que todos se mueven por patas, o sea, los que tienen patas y en el caso de los reptiles utilizan la reptación que es arrastrarse con los músculos del estómago o la parte abdominal y se mueven girando un músculo hacia arriba y lo otro hacia arriba, de izquierda y derecha, así básicamente. Y forman estos movimientos en setas para ganar espacio. Entonces, se mueve esto, gana espacio y se estira la cabeza. ¿Aquí qué más tipos de locomoción tenemos? Pues no se olviden de las alas. En el caso de las aves utilizan las partes de las extremidades superiores y en el caso de los insectos utilizan estructuras especializadas muy distintas a las de las aves. Esto en tercero de bachillerato lo vamos a ver si les doy clases. Justo lo que les estoy hablando de aves porque es una parte del proceso evolutivo interesante. Existen dos tipos de alas distintas para origen en el caso de los animales. Alas que son específicamente de formación de las mismas modificaciones de las estructuras de los brazos para formar en el caso de las aves alas y en el caso de los insectos utilizan una modificación de las tráqueas. Recuerdan que los organismos marinos a los artrópodos respiraban por branquias. Entonces, se supone que como ya no están en el agua las branquias de los organismos marinos artrópodos ya no les sirve para respirar porque ya producen tráqueas que son los huequitos por donde ingresa el oxígeno. Entonces, al parecer esta estructura llamada branquia en el caso de los organismos artrópodos que eran acuáticos se convirtió después en las alas que son de los insectos en la actualidad. Es súper interesante y les puedo contar una historia en tercero de bachillerato con respecto a eso. Súper interesante. Vamos a ver el sistema nervioso de los bicharrejos ¿ya? Entonces, tenemos varios tipos de sistemas nerviosos. Primero, aquí vemos una red nerviosa. Esto viene a ser de los nidarios. Este animal de aquí, ¿cuál sería? Un ejemplo de nidario, niños. Medusa. Medusa. Es más, aquí está dibujado como corona medusa. Entonces, no tiene un sistema nervioso central. Tiene un sistema de neuronas, se podría decir que están conectadas. En los platelmitos, estamos viendo que tienen un cordón, un cordón nervioso en forma de escalera. Una escalera. ¿Sí se dan cuenta? Ya, en la parte de la cabeza no hay un cerebro. Se le conoce a esta parte como ganglio cerebral. Entonces, es un grupo de neuronas unidas. Un grupo de neuronas se une, se conoce con el nombre de ganglio. En este caso, vemos un sistema ya más complejo que sería de los moluscos. En el caso de los artrópodos, también tenemos una escalera. Fíjense bien, estos tres tipos de organismos poseen escaleras. El sistema nervioso en forma de escalera. Fíjense. Ya, y poseen ganglios, ganglios cerebrales. Entonces, no es un cerebro, son ganglios cerebrales. En el caso de los insectos, también tenemos ganglios cerebrales. Por eso es cuando yo le corto al insecto en la mitad o a una serpiente, bueno, no una serpiente, a un insecto en la mitad, una lombriz en la mitad, el organismo todavía puede moverse. ¿Por qué? Porque tiene su cuerpo segmentado por diferentes tipos de ganglios. Entonces, hay diferentes partes de ganglios. La parte de la cafeza se llama ganglio cerebral. Pero si yo le corto la cabeza al cuerpo, puede seguir vivo por un tiempo. Entonces, el día de anteayer puse en mi Facebook un video de un escarabajo que no tiene cuerpo. Literalmente, le habían comido todo y seguía moviéndose. No sé si vieron. Entonces, todos preguntaban por qué diablos ese animal sigue viviendo si está muerto. Al parecer, fue parasitado por un bicho que se comió todo el interior y aún seguía moviendo. Es turbio ese video. Entonces, todavía parte del sistema nervioso estaba conectado a las patas. O sea, estaba hecho zombie el bicho ese. Bastante feo. Y nosotros nos llamamos cordados. ¿Quiénes son los cordados? Todos los que poseemos una estructura llamada se llama, ¿cómo se llama? Ay, notocorda. Notocorda. No le puse aquí escrito porque alguna vez yo creo que ya les expliqué. La notocorda viene a ser la espina dorsal. Pero hay animales primitivos dentro de los cordados que no poseen esqueleto, que ya poseen una estructura principal, que ya no es la doble escalera. Fíjense en estos que tienen doble escalera. Entonces, si no posee, posee una sola línea. Y esta línea se le llama notocorda. Y por eso nosotros nos llamamos cordados. Entonces, ¿por qué nos llamamos cordados? Porque poseemos notocorda. Y la notocorda hace diferencia de los demás tipos de sistemas nerviosos porque posee una región cefálica o donde estaría toda la concentración de la cabeza o del cerebro, digamos. El cordón nervioso que vendría a ser la espina dorsal y los nervios que vendrían a ser o irse a cada una de las terminaciones nerviosas del cuerpo del organismo. Aquí tenemos dos ejemplos, un pescado y un humano. En el caso de los cordados son relacionados directamente a los vertebrados. No sé si tengan preguntas con este gráfico. En este de aquí, en uno de los insectos que cuando se le comía una parte del cuerpo se seguía moviéndose. Sí. Hay en algunos animales también, pónganse los pollos, cuando se les corta la cabeza a veces te saben salir corriendo y ya muertos. Sí, pero eso es porque todavía hay en el sistema nervioso y el muscular, todavía hay energía para poder como que escapar de un peligro o la adrenalina. Pero es instantáneo la muerte, o sea, se demora un poco de tiempo para morir. Pero los insectos, los insectos pueden vivir un buen tiempo sin partes de su cuerpo y las partes del cuerpo todavía moverse. Porque hay veces si es que está con un ganglio cerebral o un ganglio nervioso, perdón, se puede mover. Vamos a ver entonces otra vez en forma de resumen. Niño. ¿Y si se le corta la cabeza a una persona? No se mueve. O sea, porque es pesada la cabeza de una persona no se moverá. Pero yo he escuchado ¿por qué no lo he leído? He escuchado que en el caso de cuando se hacía las guillotinas, a veces a los que se les cortaba la cabeza no se les ponía la capucha. Entonces, cuando se les cortaba la cabeza aún movían la boca la lengua y movían los ojos. O sea, debe ser horrible ese último momento de que esa persona está cortada la cabeza y pueda aún... No puede salir corriendo el cuerpo. No, pues no puede salir el cuerpo corriendo. Sin embargo, si hay un video de un señor que es futbolista, no sé si es cierto o no, que realmente la cabeza se le da la vuelta y el cuerpo se comienza a mover al otro lado, o sea, al revés. Corre al revés. Pero bueno, eso es un video que pueden ver después. Por ejemplo, de las gallinas, cuando se les corta la cabeza igual se sigue moviendo todo el cuerpo. Pero esos son mecanismos de... ¿cómo sería? Defensa. De defensa. Es como que defensa. Está haciendo fuerza para escapar. Entonces, ya se le cortaría la parte de la cabeza, pero el sistema nervioso todavía manda impulsos eléctricos a los músculos. Entonces, eso pasa. Por eso se les amarra a las personas cuando se les cortaba la cabeza. Pero bueno, es un impulso nada más. Vamos a ver entonces otra vez de forma general. Miran, vamos a ver. Bueno, de neuronas de poríferos yo no creo hablar de eso. No, no vamos a hablar. Vamos a hablar primero de los celenteros porque los poríferos no creo que tienen neuronas como tal, sino son grupos de células que no deberíamos llamar las neuronas. En el caso de los enteros sí poseen neuronas que son células ya especializadas para percibir sensaciones del mundo externo. No se olviden que el sistema nervioso la función es relacionar al organismo frente al mundo externo y comprender la realidad del mundo. Básicamente es cómo se relaciona el animal con su entorno. Eso es lo que hace el sistema nervioso y utilizamos órganos de los sentidos para ello. Entonces, no se olviden, tenemos redes neuronales en los celenteros que vendrían a ser las medusas. Aquí está puesto una hidra que puede ayudarnos. ¿Qué más? Podemos encontrar nervios ya en donde, desde los platelmitos anélidos, o sea, los gusanos. Y estamos viendo que el sistema nervioso está formado por una escalera. Ya vemos también en platelmitos o anélidos que hay ganglios. ¿Qué es un ganglio? Es la unión de neuronas. Es un grupo de neuronas que manda o dirige una orden hacia, no sé, por ejemplo, un movimiento o una respuesta hacia un estímulo. Puede ser. Después vamos a ver que hay organismos que ya poseen órganos especializados de los sentidos. ¿Desde qué? Desde el grupo de los moluscos puede ser. Entonces, desde los moluscos ya poseen ojos, ya poseen tacto y en el caso de los anélidos también poseen tacto como tal, pero no es como un órgano, sino vendría a ser a nivel de tejido nada más. Ya vemos también que aparecen organismos que poseen cabeza en el caso de los artrópodos. Entonces, en los artrópodos ya definimos que la cabeza vendría a ser la parte que comanda al funcionamiento del organismo y que los órganos sensoriales se encuentran en la cabeza. Por ejemplo, a los insectos les podemos reconocer antenas, podemos reconocer que hay ojos y podemos reconocer, no sé, otras estructuras también sensoriales que vamos a ver después. En el caso de los vertebrados tenemos la espina medular o la médula espinal y también no se olviden que nos llamamos cordados porque nosotros descendemos de un grupo de organismos llamados los cordados que tienen una estructura llamada la notocorda. Y tenemos el encéfalo que básicamente es el cerebro. El cerebro nada más. El cerebro y todo el órgano que está dentro de la cabeza. Aquí está un gatito con el cerebro, el bulbo raquidio, el tronco cerebral y el cerebelo. Eso es el encéfalo. Vamos a ver lo siguiente. Órganos de los sentidos de forma general. Ya de forma general tenemos sentidos químicos, sentidos mecánicos, sentidos auditivos y órganos de la visión. Entonces, aquí está una mariquita que tiene ojos, obviamente son compuestos llamados ocelos u omatidios que poseen también órganos auditivos. En el caso de los insectos no tienen oídos, pero escuchan a través de órganos especializados en la cabeza del organismo que pueden estar en las antenas. Ya. Tenemos sentidos mecánicos que significa que nos ayudan a percibir el mundo externo. En este caso sería el tacto. Y sentidos químicos. Los insectos utilizan las antenas para poder ubicarse en el medio ambiente. Entonces, con las antenas ellos perciben químicos. Por ejemplo, las flores o aromas, por ejemplo, no sé, de un cadáver que esté podrido, por ejemplo. Voy a empezar con insectos. Entonces, en el caso de los insectos ellos poseen algunos órganos sensoriales. Si hablamos de sonido, los insectos sí escuchan, pero escuchan no como nosotros. Ellos poseen en cada una de las articulaciones un órgano llamado cordotonal. Cordotonal. Ya. Así se llama este órgano. Aquí dice chordo. Se pronuncia cordo. Cordotonal. Y viene a ser una membrana que lo que hace es recibir la presión del aire del medio externo. Si algo está vibrando, estos órganos pueden detectar esa vibración. Ya. Entonces, hacen que el bicho se mueva. Entonces, si un organismo está haciendo un sonido muy fuerte como un murciélago para cazar, muchos de los insectos pueden detectar esos sonidos. Sin embargo, hay organismos que poseen un órgano especializado de sonido que se llama el órgano de Johnstone. Ya. Así de simple. Son órganos sensoriales. ¿Qué más vemos? Aquí vemos un ojo compuesto que está formado por homatidios. O también se les llama, ¿cómo se llama? O celos también se les llama. Eso en forma general, ya, con los bichitos. Voy a hablar de órganos que no sean como ojos, voy a hablar de otros órganos aparte que podemos encontrar en la naturaleza. Entonces, en el caso de los peces, todos los peces tienen una línea. No sé si han comido alguna vez algún pescado o han limpiado un pez y se han dado cuenta que el pescado tiene una línea en la mitad. Entonces, fíjense en este bicho de acá, está bien grandote. Bueno, no el señor, si no digo el pez. Tiene una línea. Esa línea se le conoce como línea lateral. La línea lateral, lo que sirve o su función es percibir la presión del agua. Entonces, cuando hay una vibración en la presión del agua o una diferencia en la presión de agua, significa que algo se acerca y el pez tiene que nadar rápido. Así que el pez no necesita los ojos para darse cuenta si un organismo se acerca por detrás. Porque si ven, los peces tienen los ojos muy adelante de su cuerpo. Es más, el cuerpo está en esta parte de aquí. No ve el pescado. O sea, el pez no podría ver su cola. No puede girar la cabeza para ver su cola. Entonces, tiene que tener un órgano que le permita saber por dónde va a ser atacado y para eso le sirve la línea lateral. La otra función de la línea lateral es cuando viven cardumen. Un cardumen es un grupo de peces. Cuando los peces forman cardumen, las líneas laterales se juntan entre ellos y sienten la presión de agua del otro pez de al lado, digamos. Entonces, si ven que la presión de agua baja, el pez gira hacia el otro lado y todos el cardumen se mueven al unísono. Por eso es que cuando ustedes ven videos de cardúmenes de peces es como que se comunicaran. No sé, como que cada uno se mueve a la dirección del otro pez. Es por la, por la, por la, por esta zona llamada la línea lateral. La línea lateral viene a ser un órgano que está constituido por células ciliadas y su función es detectar la presión del agua. ¿Alguna pregunta con este animal? Con los pececitos. No, si está claro. Individuos. 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 Ya, ya, Entonces, la línea lateral. No se olvidarán la línea lateral. Es más, aquí se hacen cortes para filete, pero bueno, eso es ahí, historia de... Ya, voy a hablar de otro órgano que es distinto a los órganos que nosotros conocemos. Vamos a ver que las serpientes cerca del ojo tienen un hueco, un orificio. Fíjense, este tiene más de orificios, tiene unos tres, cuatro orificios cerca del ojo, si se dan cuenta. Y este aquí también tiene otro. A esto se les llama las fosetas loréales, son órganos termorreceptores, detectan el calor y evolucionaron de esta forma, ¿saben por qué? Porque cuando aparecieron las serpientes hace 150 millones de años, los mamíferos empezaron a reproducirse, o sea, los mamíferos producían calor, pero los mamíferos que había en ese entonces vivían debajo de la tierra, entonces eran como ratones. En la oscuridad no me sirven los ojos, entonces yo no puedo verla con la luz, así que no puedo cazar. Así que estos animales pudieron crear un órgano nuevo llamado las fosetas loréales, que detectan el calor, entonces atacan a organismos que tengan una temperatura, que sean homeotermos. Ya, entonces ustedes pueden ver experimentos super oscuros, ponen una serpiente en un cuarto super oscuro y ponen una media con un hilo y esa media estaba en agua caliente, entonces la serpiente detecta el calor de la media y ataca a la media. No sé si tengan preguntas, entonces, ¿qué es una foseta loréal? Viene a ser un órgano que detecta el calor de los mamíferos, específicamente de sus presas. Si le vean una de estas serpientes a ustedes que está caminando, no le va a atacar a ustedes, sino va a atacar un ratón, algo que se mueva en forma de calor. Ya detectan en forma de cámara térmica si alguna vez han visto. Preguntas, niños. Profe, va a ser una pregunta chistosa, pero por ejemplo, si en la noche alguien va con hielos al lado de esa serpiente, no le va a pasar nada, ¿no? La serpiente no ataca, no atacan las serpientes. Las serpientes, las serpientes lo único que hacen es cazar cuando ellas quieren cazar y si son amenazadas, ellas muerden. Ahora, ¿por qué las serpientes muerden a la gente? ¿O por qué pasa eso? Las serpientes no poseen oídos. Fíjense bien en la cabeza de esta serpiente, no tienen oídos. Ninguna serpiente posee oídos. Ellas detectan las vibraciones del suelo, con eso se pueden alejar o acercar. Entonces, fíjense bien, si no tiene oídos no va a saber. Por eso se recuerda que cuando se va a las selvas hay que pisar duro para que las serpientes sientan las vibraciones y se alejen. Si ustedes están gritando serpiente, serpiente, el abicho no le va a encontrar. Si le insulto a la... No, no le va a decir nada porque es buena. No se enoja. No, no se enoja. Sin embargo, aquí hay una historia muy negativa con el respecto al catolicismo. La religión católica cuando empezó en 1700 y 1800 a explorar el mundo con los exploradores que llevaban la idea de la Biblia, ¿no? Bueno, estaba bien querer evangelizar a todo el mundo. La representación era el diablo o la serpiente, así que mataron y extinguieron una cantidad de sapientes que ustedes no se imaginan. Incluso hasta ahora está vista de forma negativa. Este animal es uno de los más que está en peligro realmente de forma irónica por respecto a tratar de salvar a la humanidad. No sé. Entonces es muy triste. A mí me da muchísima pena. Yo he ido a sitios donde les matan pero no les tienen piedad por los animales. No tienen la culpa de que les vean de forma negativa porque accidentalmente ellas no pueden escuchar. Tengo dos minutos. Voy a hablar de otro órgano más. En este caso el órgano se llama las ampollas de Lorenzini. ¿Qué son las ampollas de Lorenzini? Son unas ampollas o agujeritos que están en la parte interna de los tiburones, en la parte de la mandíbula, en la parte de la boca y en la parte de la nariz. Son como unos huequitos que producen una especie de gel. Este animal posee más o menos unos 450 millones de años en el planeta. Entonces imagínense que tiene línea lateral, tiene los ojos, tiene el tacto, tiene el gusto. Así que durante 400 millones de años mejor desarrolló otro órgano más, aparte de los que conocemos, llamado las ampollas de Lorenzini. ¿Cuál es su función? Detectan campos eléctricos. Entonces cuando un animal está muriendo, los impulsos eléctricos del sistema nervioso pueden ser detectados por estas fosetas de este animal y él sabe qué animal está muriendo y le ataca. Entonces es un órgano demasiado especializado. Ahora, si ustedes ven en la parte de la parte, estamos viendo la cabeza de un tiburón martillo. ¿Por qué tiene esta cabeza? Esta cabeza evoluciona a partir de este órgano para poder distribuir de mejor forma las ampollas de Lorenzini. Entonces tengo más espacio para distribuir y con eso puedo cazar de mejor forma. Por eso tienen esta cabeza. Entonces, ¿cómo se llaman? Ampollas de Lorenzini. ¿Para qué sirven? Detectan campos eléctricos. Tanto así, aquí están viendo ahora sí las ampollas de Lorenzini. Entonces, debajo de un tiburón se ven estos huequitos. Ahora, una historia súper chistosa que me queda un minuto. Los tiburones atacan los cables de Internet. El Internet que viene hacia nosotros no viene por satélite, viene por cable, por el Pacífico. Y genera tanto campo eléctrico que los tiburones atacan los cables de Internet. Entonces, si se va el Internet es por culpa de los tiburones que se están atacando. Una forma de atraer a los tiburones es poner carnadas eléctricas con campo eléctrico en el agua. ¿Preguntas, niños? O sea que los tiburones comen anguilas eléctricas. No, pues las anguilas eléctricas se encuentran en los ríos, no en los mar. Pregunta. No tienen preguntas. Ok, no se pueden electrocutar los tiburones. Sí.